¡Muy body ready! Está también conmigo el buen George Allá arriba El pedo raza Y el buenazo También aquí con nosotros Acompañándonos en esta edición del Pepecast Buenas noches Querido público Pues amigos Esta madre nada más es para Sacar un poquito como pues De platiquita que nunca lo hacemos aquí en el stream Porque siempre andamos valiendo madre Siempre andamos jugando y todos los Como las pendejadas que decimos Se hacen Como los comentarios así como que van y vienen Nadie nunca sabe que opinó del Playstation Que opinó de tal cosa Entonces como que la idea de este Pepecast Ahorita la excusa fue el Playstation 5 Y la desmadre Pero pues igual Si a la gente le gusta y el desmadre se pone chido Pues estuviera bien empezar a poner Luego no sé wey de películas Cabrón si salió la nueva película de Tenet O este el evento de Xbox O que pendejada no les digo que todas las semanas Se va a hacer wey Estuviera cagado wey Si sea todas las semanas Pero pues ya eso se lo decidiremos Pues a ver a medida que vaya sucediendo Y si funciona wey Pero pues nada vamos a dar En inicio aquí al primer episodio No sé si el último o el primero Pero pues nada wey Hoy hubo el evento ahí de De play De play 5 Nos mostraron pues la consola Y varias varios juegos ahí Chidoris Y pues vamos empezando Pues igual a ver cada quien de ustedes Que nos diga wey Que fue lo que les gustó wey Del 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 Playstation Reveal Y luego poco a poco Vamos a ir hablando de cada juego Y Si les gustó el diseño o no Faltaron juegos Que tienen que hacer Xbox Eso pues Parte por parte Igual aquí vamos a estar leyendo El chat ¿Quién empieza porcos? A ver Bueno chicos Pues mira En entrar algo en lo primerito Creo que Entrar wey con Grand Theft Auto Mira Hace ratito estaba platicando Con un amigo Ajá Y me estaba diciendo Que el Grand Theft Auto El nuevo Sky Es juego que Literal Ya con esta sería la tercera generación Sí wey Y se me hace curioso wey Que Pues Uno Uno esperaba como un grande Auto Sez wey Un pedo así Incluso una expansión De alguna Alguna domada No y no wey Si traes el 5 El mismo que has jugado Desde el Play 3 360 Hasta la Hasta esta generación wey Entonces Estuvo cagado wey Y pues La neta así Como cualquier Skyrim Bueno como cualquier pues Amante de De GTA wey Creo que se lo compraría Al menos Otra vez wey En Xbox wey Sí wey Es que está bueno O sea Tiene lo suyo Ok Sí Cuando salió así como El logo de Rockstar Fue como de Que a su puta madre El 6 wey Ni madre que no salió nada Sí wey Pero pues O sea En fin wey A ver Que más Quiere decir algo Cabrones No se queden calladitos Estuvo cagado El 6 Toma wey El 5 Otra vez Pero chance Chance wey Chance Si es O sea A lo mejor no ahorita Pero más adelante Si te van a decir Este Ya está en Desarrollo el 6 Y está para Este No sé Lo saca Incluso Playstation Porque si no mal recuerdo Wey Los Playstation Siempre ha sacado Los de GTA Sí o no Sí O sea de hecho No está ni siquiera Estaban para Xbox Antes No sé El Play En el Play 2 Y en el Play 3 Creo wey Bueno no En el Play 2 Nada más estaban Los de Grand Theft Auto Aunque no estaban Para Xbox Y luego ya fueron a sacar En el Xbox Pero pues Pues no sé wey Estuvo como medio De la chingada Que le hayan iniciado Con eso Pero pues bueno Wey Luego después Se vino El El este El Spider-Man El nuevo Spider-Man Que aquí se está mostrando En la pantalla Y todo Y pues wey O sea yo sí pensé Que iba a ser un Infamous Y definitivamente No fue Lo bueno Tiene cara de Infamous Porque como están así Los rayitos y eso Que se pone ahí la carilla Y de repente Se va mostrando la cara Wey del Miles Y se ve perra Wey Sí El hype que generó Esa madre wey Estuvo Chingón wey Yo también Bueno tenía Hicimos un bingo wey Con varios amigos wey De la comunidad ahí De 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 Twitch Que venía Este Para sellar a Steam Famous Este Y varios títulos Que sí mostraron ahí wey Incluso desarrolladoras También ahí está Pero Pues nos faltó Un Infamous Así que no Es como podemos decirlo Nos Nos timaron wey Pero Ni tanto timado Porque No wey Sí Dices que no es como una No es como una Un DLC Sino es una secuela Entonces está chido Y ustedes que creen que sea wey O sea sí O sea porque He tenido varias conversaciones Así con la raza wey En este En Whatsapp y eso Y dicen de que no wey La neta Y también incluso Que en el chat Están diciendo wey Que pues dicen Que no Que si se va a reproducir En el Play 4 Que como crees wey Y ahorita Que pues yo digo Mi opinión Que esta madre va a ser Como Se acuerdan que sacaron Hace poco wey El Uncharted Lost Legacy Que era como Como un DLC Bueno no era un DLC Pero es una Es un juego aparte wey Como un spin off De la serie original Pues de Que llevaba Spiderman Bueno Que llevaba Uncharted Y creo wey Que esto va a ser lo mismo O sea que el típico juego Lo van a vender wey Como a 40 dólares No lo van a poner a full Y que va a durar A lo mejor la mitad De lo que duraría Un juego Normal wey Y yo si creo Que lo van a poner Exclusivo Para el play 5 Y no van a tener Nada que ver wey Con el play 4 Pero que opinan ustedes wey A ver Con respecto A lo del Spiderman Mais morales El rumor O lo que más Estaba apuntando Es el hecho De que Spiderman Iba a perder En el mismo momento Que se vendiera la consola Si no Prácticamente Era una expansión Del universo Del Spiderman Que ya había Porque estaban diciendo Que el tiempo De duración Iba a ser menor Entonces no se puede Tomar de como Como un DLC Ni como un juego Aparte O una saga aparte Como estaba diciendo Sino que prácticamente Es simplemente Una expansión Del universo Pero tu crees Que lo van a sacar Para el play 4 No Estaban diciendo Que prácticamente Iba a ser un exclusivo De la play 5 Porque va a ser El primer juego Que va a salir Con la consola Al igual que El gran turismo Yo también pienso Lo mismo Es que de cierta manera Si trae hype Eso Del juego De Spiderman O sea A mucha gente Si le mamó El primero Entonces Que siga Como te dejaron Con ese final Así con Mines Morales Definitivamente La gente Se hypeó Lo va a querer Comprar Mucha gente A lo mejor No se compra Y luego También agregar Que recién salió La película De Mines Morales Habla sobre El multiverso Bueno El universo De los Spiderman Entonces Ya viendo bien Como lo dice Astro Si es como Una expansión Del mundo Y Ponte a pensar Que no puede ser Como que el único A lo mejor Hasta seca Otro Spiderman Con otro Este Intérprete De ese héroe Entonces Hay que dejar La llave abierta La rama abierta Para ese Universo Si pues Yo no se cuando O sea Lo que me sorprendió Lo que me hizo Super cagado Es que es de lanzamiento Entonces como que Eso despertó Mucha Como pregunta De la raza Así No mames O sea Ya va a salir De lanzamiento Y ni siquiera Pensaban Que iba a sacar El Spiderman Ni nada O sea Creo que no había Ni siquiera rumores Ni nada O sea Lo que más había rumores Era que Los de Insomnia Que estaban trabajando En el Ratchet En Clank Y dije Ay wey Pues obviamente No tienen Tiempo para desarrollar Wey Más Aparte Ya le habían exprimido Bastante Wey El Spiderman Con las expansiones Bueno Los DLCs Que habían sacado Pues no sé Wey No esperaba Absolutamente nada Wey Y wey Que chido Ustedes creen Que el Spiderman Este Wey Sea como La excusa Para comprar Ya la Play 5 De putazo No Yo siento que no No creo No creo Yo siento Que lo que Te va a motivar A comprar la Play 5 Creo que van a ser Los 3 meses gratuitos Que te van a dar Del GTA Online Para hacer competencia Contra la Xbox Series Porque Ahorita La mayor competencia Es Halo En cuanto a Online Se refiere Pero a ver Alguien ha leído Algo acerca De O sea porque He estado viendo En Twitter Que Todo el evento De Playstation Siempre Hacen los deals ¿No? Los tratos Los juegos De que bueno Vamos a presentar Este juego En la conferencia De Playstation Pero normalmente Los juegos también Salen por Xbox Entonces yo no sé Si este deal Que tienen los de GTA Es exclusivo nada más Y que el GTA 5 No vaya a salir igual Para el Xbox O sea no sé Si han visto Esa madre De hecho Hay un tweet Hay un tweet De este Larry Here Que dice Es en No sé cómo Se pronuncia en inglés En Enhanced Ajá En Enhanced No sé qué Para Xbox Se te cortó A ver No entendí Se te cortó la oída Uy En qué En qué me quedé Lo de Enhanced Lo de Enhanced Ah ok Que decía Que la región Escribí un tweet Donde decía Que el juego También estaba Como hecho Para el Xbox One Series X Ok Entonces Cuando vi el De ese web De cabecilla De Microsoft Bueno De Xbox Entonces sí Es como más Igual va a servir Para el Xbox One X Sí Es que yo también Pienso Sí que eso Güey Lo de GTA Fue nada O sea Claramente le conviene También a los de Rockstar Güey Tener el O sea No tener Algo exclusivo Pues que nada más Para Play 5 Sino que Va a salir también Para el Series X A lo mejor Pues que esté gratis Los primeros Tres meses No sé cuánto era No sé qué específicamente Era el deal Güey Sí Sí De hecho Este Si veías los streams O sea En el stream Salía El logo Decía Este PlayStation Studios No sé si sale por ahí Al inicio de cada Este Como Muestra del trailer Esos son exclusivos Para Play 5 Güey No van a salir Para Xbox Entonces Este Pues igual a lo largo Que se va viendo aquí El stream y todo Pueden ver algunos Y Pero si no Chequenlos Igual también ahorita Ponemos este En el En el PlayStation Blog Donde dicen la lista De los juegos Y todo Lo vamos a checar Más a ratito Pero Si algunos Son exclusivos Güey De De Play 5 Por ejemplo Este el Ratchet Pues si es de Play 5 Pero bueno Por ahorita que estamos Hablando ya del Nos metimos al Ratchet ¿Qué les pareció Este Este jueguillo Güey Del Ratchet ¿Han jugado Alguno de esos? ¿O no? Nunca lo he jugado Güey Pero mis primos O sea Cuando estaba más morrillo Si lo jugaba Ni los veía Pero nunca O sea Nunca si me llamó Mucha la atención Pero O sea Cuando vi el gameplay Si se ve padre La verdad Como que La manera de jugarlo Se ve interesante No sé Ya Tampoco dijeron Fecha de este ¿No? No No creo que no 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 Si Lo que me gustó Mucho Como Que era muy Es muy dinámico Güey Y también Creo yo Que influye un chingo Como en que lo están Desarrollando Bueno Que lo está corriendo Por ejemplo Normalmente Siempre menos Que está el Unreal Engine Pero me gusta mucho Como La forma en que Como entra la luz En cada parte Güey Ese sistema Como de destrucción Güey Es como se destruye Como Los objetos Y Cómo entra la luz Güey En lo sombreado O sea Y eso lo hace ver Como En un Quieras o no Pareciera que es un Unreal Engine En lo que lo están corriendo Si O sea Pero Me imagino que De hecho Es el nuevo Unreal Engine ¿No? No sé si Lo hicieron ahí En el 5 Pero lo que si tiene Es el Ray Tracing Entonces a lo mejor Eso si De huevos Lo que se ve Pues toda la luz Y como le cae Güey Este Todo iluminado Bien diferente Pues es el Ray Tracing Trabajando Güey La secuencia Donde va como Así como Transportándose Como de bioma A bioma Bien cabrón O sea Como va todo bien fluido Como El que sacó Playstation Hace poco Donde va la morra Así como en el desierto Ah Ya si Si De hecho Siento que también Esto puede estar Como trabajado Y es que Está como el pinche Ratchet Y de repente Como que se teletransporta Lugares Eso también puede ser De ayuda Del disco duro Nuevo O sea que No esté cargando Tantas cosas Sino que En chinga Se puede transportar Porque pues también El disco duro Se lo permite No sé Vamos a checar aquí Dicen Obvio si son exclusivos De play Me refiero al 5 O sea que El 4 No saldrán Pues de hecho No sé Me imagino Que este El Ratchet & Clank No va a salir Para el 4 O sea Mucha gente Puede estar Esperando De que Si lo presentó Playstation Pues seguramente Va a salir Va a salir Para el 4 Pero es que Playstation Y Xbox Tienen una visión Muy diferente A lo que yo he estado Viendo Tienen una visión Completamente diferente A Xbox Siempre han dicho Y han sido muy claros De que Wey Cualquier juego Que vaya a salir Nuevo para la Series X También va a salir Para Xbox One Y siento que eso También es un punto De venta Bien chingón Para Para este Para los de Xbox Pero Ponte a pensarlo Wey O sea hay algunos juegos Que si pueden ser Como intergeneracional Pues O sea los típicos De third party Que son por ejemplo El Assassin's Creed Del Valhalla Ese claramente Va a salir Para la Este Generación actual Y la Y la siguiente Esas sin pedos Igual wey La mayoría de los juegos A lo mejor Durante este año Y el próximo Van a salir Este Van a salir Para las dos Mientras sean De Este De third party Porque ellos Esos wey Les vale madre Como está la generación Y que pedo Con las consolas O sea ellos Wey quieren vender Más cabrón Entonces Ellos si estoy seguro Que les vale madre Y van a querer Este Ponerlos para los dos Pero si tienen Contratos por ejemplo Con play O sea los estudios De playstation Van a ventarle Toda la fuerza Para intentar vender La consola wey Y que la gente Quiera meterse Al ecosistema De playstation Wey Yo creo que Los juegos que anunciaron Hoy wey Los exclusivos de play No van a salir Para play 4 Todos van a Impulsar para vender Precisamente la play 5 Si yo tampoco creo Que van a salir Para el 4 Wey Y algunos indies Que les hayan Llamado la atención Wey Que hayan salido Por ahí Wey Se acuerdan De algún Algún nombre Por ahorita Buscarlo en el stream Ponerlo Sepa la chingada No entendí Nada Ah no no La del gato Este es el del gato Wey Ahorita se está poniendo El del gato Pero pues no muestran nada O sea solo fue como Un teaser Que no te muestran nada Como si iba a jugar Ni nada Entonces Si o sea como que El meme wey Prácticamente es Este Juega como un gato Eres un gato Y ya wey De hecho porque he estado Viendo tweets Si o sea pero No te mostraron Nada prácticamente Entonces no es como que Yo puedo decir Ah me llamó la atención Si no O sea como que está cagado Es el típico Me imagino que juego Que sale para game pass Si lo juegas O sea Sé que está como que Raro wey Meter así como que La madre del game pass Pero es que Es cierto wey O sea hay algunos juegos Indies que la neta No tienen tanto tiempo Para brillar Lo que sea y Simplemente pasa wey Desapercibidos Esos indies Entonces También hace falta que Yo pensé que También en esta conferencia Iban a hablar Playstation acerca de algo De como incluir algo Como si fuera game pass Algún sistema de esos Y eso créeme que Vende la consola Wey El hecho de que tengan Un sistema wey Como game pass Pero pues igual Hay que esperar Todavía no han No han enseñado Pues muchas cosas wey No han funcionado Como van a trabajar wey Las cosas de Intergeneración wey Si se van a poder Comunicar los de play 4 Con play 5 Entonces siento que Hace falta todavía Esa conferencia Donde me van a mostrar El precio La fecha Todas las mamadas Igual es demasiado Soñar wey De decir que van a sacar Una chingadera Como el game pass Pero Pues si Este tipo de juegos Como en el gatito Que están interesantes Pero pues ya Este Pero bueno Ahorita aventamos eso Negrito Me suena interesante Pues bueno Aquí también Están mostrando Pues en el stream Están viendo Lo de este Las specs que tiene Pues el El play 5 El race tracing El disco duro El blu ray Luego El control ese Que tiene la vibración Chingona Que siento que Por ejemplo En el switch Casi nunca se supo Utilizar bien La vibración esta La hd wey Y yo creo que va a pasar Lo mismo con el control De play O sea Creo que nadie va a utilizar Bien Que es como El audio 3D Sabes Es que Es el Happy Big Bang O sea Es la retroalimentación De como Supongamos Que tú estás jugando Un RPG O un Supongamos que te explota La granada A tu derecha Wey Siento que del lado derecho Va como vibrar Un poco más Que del lado izquierdo A eso me refiero Como el Como el audio 3D ¿Sabes? O sea Sentir un poco Eso estaría chingo Si Si lo sabes Si lo sabes Si lo sabes Pasos Eso si estuviera Muy 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 perro O sea El hecho de que Pues si como es Eso es a lo mejor Pero es que imagínate Wey Ahorita la gente se queja Bien cabrón Wey De que el Warzone No tiene buen audio O sea Imagínate Como le implementas En varios juegos A lo mejor Si wey Si es de Una campaña Lo que sea Pues si Fácil Si disparan de un lado Eso te va a ayudar Porque también El Playstation Pues tiene El audio 3D Y eso va a ayudar Muchísimo Wey Con la vibración Pues siento que Va a ir mucho De la mano Y pues Imagínate Wey No sé El nuevo Senua Que no sé Si va a salir Para Play 5 No tengo Muy seguro Si va a salir Para Play 5 Pero pues ya se ven Como estaba Es el Hellblade El Hellblade 2 O sea El audio 3D Y todo Estaba cabroncísimo Y meterlo para acá O sea A lo mejor En la vibración Y todo Está Está medio raro Y cabrón Que puede ser una oportunidad Ahí Ahora Aquí se está pasando Un video Wey Del juego Este Que bueno A mí en lo personal Me dio mucho La atención Wey Se llama Returnal Este juego Como de la De la chava Que es como Una astronauta Wey Y que Se tira Allí Como Tiene un Feeling Muy Como Dead Space ¿Sabes que Es como se me figuró Wey Has visto la película De un día después Del mañana Donde sale Tom Cruise Donde Va a la guerra Contra unos aliens Y lo matan Y regresa a un punto En el pasado O sea Vuelve a pasar por lo mismo Hasta llegar a ese punto Y al principio del trailer Ya ves que Menciona algo así Como que Viaja Muere O algo así Como que repite Así se me Se me hace Que va a ser Si como que tiene Una dinámica Mio rara Que dice O sea Que estaba muriendo Y luego regresa O sea Algo así también Incluso se conecta Con lo de Hellblade Porque también Como que siento que Por ahí va No me acuerdo Como está la dinámica De Hellblade Que te morías O no me acuerdo Pero bueno No sé por qué Metí lo de Hellblade La cosa es que Se me hace que está Muy chingón En ese juego Y casi nadie Está hablando De ese Pero fue de los que Más me llevó la atención Se ve Buenardo Se ve Pero dicen Que Hellblade Tiene esa Interestelar We Death Hay que hypearnos Porque Hemos recibido Como vamos a decirlo Cubetazos de agua fría Como el Anthem Y ves que decían No el Anthem Era como Uff Era lo mejor City cuando salió We Que iba a romperle madre Al Destiny Y pues bueno Ya está Bueno pero es que Le venían más a la fe Que a este juego Que están anunciando Sí O sea Este si se ve Se ve perrito Porque es así como Pues De campaña Y lo que sea O sea como Pues no sé Se ve ahí Potencial Y yo creo que lo voy a tener Ahí a la vista Pero igual A ver Dejen Le retraso tantito Porque me quedé Con la duda We Si Este es Si sale así como La La imagen De que es un estudio De De Playstation We Ese si no lo vi We A ver si sale ahí Si va a ser Si va a ser exclusivo We No Ese no va a ser exclusivo Ese va a ser Multiplataforma Aquí sale ya Playstation Studios Ya lo vi We Si 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 va a ser exclusivo A ver Si no No me había dado cuenta Pero pues bueno Que chingón O sea De hecho hace rato Publicé en tweet Así acerca de que Los ojos que no vas a poder jugar Casi casi en el En el Xbox Series X Y estaba a punto De poner ese Pero no sabía Si estaba exclusivo We Infravalorado Dicen que el Headblade Que gameplay Y todo Hicieron Con Unreal Engine 5 No me sorprende Men Que no El audio 3D Es para escuchar El alrededor de ti Por ejemplo Tu espalda Enfrente No solo En las laterales Si pero es que Algunos audífonos Que ni siquiera Tienen esta tecnología Para poder distinguirlo O incluso también Es la manera En la que mezclan El sonido Es muy diferente Este Sonido bien oral Otro juego Fue también este Que se nos estaba mostrando No me acuerdo Como se llama Ese juego Que se llama Como Kena O Kena Kena Wey El arte Y todo ese juego Se ve cabrón Lo estamos comentando En las reacciones Wey De De este Del stream No mames O sea Les decimos Que se parecía Muchísimo Pues al Breath of the Wild Si El breath El breath Del play Es como Es como la versión De play Wey Para hacer la competencia Pues yo digo Que está bien Wey Sabes Hay que darle Como esa probadita De juegos de aventura De estilo Espiritual Ancestral Wey Cada viaje Con la naturaleza Como lo que tiene Zelda Wey Con Nintendo Y que lo tenga Playstation Pues Ah No sé Wey Siento que está chido Está cool Wey Estando como La probadita Y A ver que sale Yo así como que Si espero algo Bueno de este juego La verdad Si o sea Si te compras el play Pues Mames Te lo compras ¿No? O sea Son juegos que O sea A lo mejor No te van a hacer Que compres la consola Pero son juegos Que y tú Bueno Pues ya que la tengo Wey ¿Por qué no Lo compro? ¿No? O sea Se vienen O sea Hay muchos jueguitos De esos Que están así Como escondidos Que no sé si van a estar Wey En la fecha de lanzamiento Pero Puede ser que sí Y si están Pues estuviera super chingón De hecho Creo que ningún juego Que mostraron Wey Tiene una fecha En concreto Como fecha Porque Pues wey Ni siquiera se sabe Cuando se va a lanzar El play 5 ¿No? Pero bueno Creo que ya Es hora de empezar A darle un poquito De movilidad Y asunto a esto Resident Evil 8 ¿Qué nos pueden decir? A ver ¿Qué pedo con eso? Resident Resident Hill Crepúsculo 8 Estuvo mamón Esto es uno de los hombres Lobo Yo sí me saqué Así como de Wey ¿Qué pedo? Pero ya viéndolo Es un trip acá Bien loco Pero siento que Se iba a pegar Porque Es el cariño A la compañía Estás experimentando Cosas nuevas Lo hiciste con el 7 De hecho Porque el 6 Nada que ver La temática Con el 7 Y lo vas a ver Diferente ahora Del 7 al 8 Entonces Es algo Innovante Vamos a decirlo Yo creo que Hasta cierto punto Han llevado como Bien el juego Como que No se han estancado En solo seguir Como con puros zombies Y puros zombies A lo mejor Como que ellos mismos Dijeron que Hasta aquí llegó ya Los zombies Hay que experimentar Con más cosas Y en el pasado O sea Era más como De monstruos O sea Ya no era De zombies Era más de miedo De monstruos Fantasmas O sea Estaba cargado Y ahora este es como más De hombres lobos O sea No sé Qué más pueda parecer ¿Sabes? Vampiros No sé O sea Siento que hasta cierto punto Llevan el juego Inteligentemente No solo La han cagado Por eso la gente Le está gustando Y le llamó la atención Este nuevo Resident ¿Tú otro qué pedo? ¿Qué opinas del Resident? Uff Al principio fue como que Ok Un juego de De vampiros Un juego de De hombres lobos Pero nunca me imaginé Que iría a ser el Resident Evil La temática No está nada Alocada Y Me atrevería a decir Que Si va a tener Si o si Una conexión Con el Siete Porque aparece Uno de los personajes Del Siete No me acuerdo El nombre de él Pero Puede tener relación Lo del castillo Y la temática Así como que Medio medieval No me sorprende tanto Porque ya se vio Resident Evil 4 Con todo esto De los Ganados Los villagers Si así se le puede decir Entonces no me sorprende Tanto el cambio Parece una especie De comparativa Pero incluso Yo me atrevería a decir Que pueden utilizar Este como que El sitio O el lugar O el descubrimiento Que Terminó contaminando O creó El biohazard En el número siete No sé Si o sea Este juego La neta Cuando lo estaban anunciando Si estaban diciendo aquí En el chat Y todo Que bueno Me vas a ir Y le dije Bueno mames Es que no se parece Y es que si veía Como que No se veía tanto La temática Cabrón O sea No se la hallaba Y ya hasta apenas Cuando salió Lo del village Dije Ay cabrón Si es Porque no parecía Nada Y había algunos Algunos guiños Ahí que se alcanzan A ver Que sale como El logo de umbrella Y lo que sea Pero La neta es que yo No tenía pensado Que fuera a ser El Resident Evil Y la neta Si me sorprendió Un chingo Porque Ni siquiera me acordé De la temática Que era de village Y después Sacaron un Este Un video Creo Los de Resident Evil Igual lo ponemos ahorita Que explican Los desarrolladores Un poquito más Del juego Que dicen Bueno igual lo platico Porque pues De hecho no muestran Nada nuevo Pero están platicando Que el protagonista De este juego Va a ser el protagonista Del siete Y que este juego El village Se lleva a cabo Cuatro años Después de lo que pasó Del siete Entonces si se fijan Si se acuerdan Al final del siete El Chris Rescata Pues a Ethan De todo aquí De la mansión De los Baker Y pues wey Se me hace cagado Que según esto Que salgo otra vez Aquí el Chris Y también Hacen una mención Que Va O sea Ya ves al inicio Del trailer Dice que es Su última Como aparición O la última parte De la historia De este personaje No sé si sea de Ethan No sé si sea de Chris No sé si se va a morir El Chris Entonces puede ser Que como Por ahí Por ahí vaya Entonces Este Yo siento que por ahí va Por ahí va ese trip Y que Chris va a ser El enemigo En esta En esta En esta entrada Me suena Y fue lo que Más o menos Dieron entender Ahí los 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 desarrolladores Y pues se ve muy perro O sea Lo de Lo que estaba mencionando El George Es muy importante Y creo que muy chingón Que no se quedaron En nada más Los zombies Y los zombies Y los zombies Porque cansa Wey Y ellos ya saben Que wey Esa Esa como Esa fórmula De los zombies De los zombies Ya O sea Ya la copiaron Un chingo De otros juegos Entonces Satura Y aparte Pues recién Y bueno Ya no tenía nada más Que ofrecer Y ahorita este pedo De los zombies Wey O sea Ya pasó Y los hombres lobo Pues suena chingón De hecho yo hice así Como un comentario Con unos compas Que dije Wey Pues es el Resident Evil Castelvania Y Wey Pues se parece Como la La temática ¿No? O sea que Van a salir Hombres lobo Pueden salir Incluso vampiros Pueden salir Lo que sea Este Porque no sé Si se va a Llevar a cabo Pues en Rumanía Parece wey O sea como que Tiene como esa Este Esa temática Y puede estar chingón Y va a ser igual En primera persona Sale el Veinte El siguiente año Yo creo que va a salir Pues la misma fecha Que han salido Todos los demás Son los demás Residents Creo que salen Como en febrero A inicios del año Y pues Ese juego Puede ser Que neta Si salga Para la siguiente Generación Nada más Creo Creo que Puede salir Para la siguiente Para vender Consolas Pero Pues no No estoy así Como que Tan 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 seguro Pero nada más Le estoy como Ventando ahí Al aire Que yo creo que Si este Puede hacer que nos Avienten Pues una compra Forzosa Y Otro dato Interesante Creo que En agosto No me acuerdo Si el 20 de agosto O En agosto Nada más Van a hacer como Un stream Los de Resident Evil Para mostrar un poquito Más de De este De este juego Entonces pues Igual hay que esperar Nada más Tantitos meses Unos dos meses Para ver Como el reveal Completo del juego Y saber bien Que pedo Este Pero realmente Ese que se conocemos Según esto es el mismo Es el mismo Este Kiris Pero pues ya sabes O sea Después del Resident Evil 6 Kiris pues casi casi Se mandó a la chingada O sea Todo El bato de ver Alcohólico Este Pues no sé Ahí ya saben la historia Un poquito De Chris Pero pues el bato Era como un héroe de guerra Y se metió a la BSA Y Se volvió pues más Más ojete No es el mismo Chris Del Resident Evil 1 Eso es claro Pero En fin Este Sabes muy poco Del Resident Evil 7 Pues aquí investigaré Un poquillo ahí De la historia También otro juego Que sacaron Que mostró Capcom Fue este El de como El mono este Espacial Que se veía Yo pensé Que iba a ser ¿Cómo se llama La mascota este Del Kojima? Ludens Creo Que es el monito Del espacio Yo pensé que era él Pero con otra armadura Y dije Wey Este juego Realmente se ve Que es como Pues Algo nuevo Pensé que era algo De Kojima No mostraron gameplay Pero el simple trailer Bueno A mi se me emocionó O sea A mi es como Que muy difícil Que un juego Si me emocione Y me llame la atención Y ese juego Me amó Muchísimo No me acuerdo De un vato Que está como En Nueva York Una calle de Nueva York Con un traje De astronauta Y ve a una morrilla Simón Ah ya Si Si Y está aquí Como el espacio Y de repente Voltan al cielo Es como una pantalla Y de repente Cae como Un este Pues no sé Si es como Un satélite Yo que sé Que chingados es Y parecía Es como una cúpula Que estaba emulando Si como que estaba Emulando algo Y luego de repente Pum Los llevan al espacio Entonces No sé que pedo Con este juego Se ve Muy muy perro Se ve algo muy similar A lo que es Death Stranding Pero En el espacio Algo así también Como pues no sé Interstellar O algo Por el estilo Y Se llama Pragma El juego Pragmata Pragmata Y es de Capcom Pragmata Ajá Pragmata Sé que te emociona Un juego Sin ver el gameplay O sea El puro trailer Si está muy O sea Pero más para mí Si está muy Cabrón Que lo Se parece A la película De ¿Cómo se llama? De Guillermo del Toro ¿No? No Guillermo del Toro No ¿Cómo se llama El otro pana? Que Que sale Sandra Bullock Güey Y está en el espacio La de Gravedad Gravity La de Gravedad Sí No güey Se me figuró Ahorita que vi el trailer Así güey Cuando está En el espacio Y suceden un chingo De cosas güey Así Super mínimas Y es un desmadre Güey Bien cabrón Sí es que se ve bien Bien interesante Pero pues sale hasta El 2022 Entonces pues ese juego Claramente va a ser exclusivo Pues de la siguiente generación Pero pues Pronto no vamos a saber Güey De ese juego Si se están invirtiendo Tanto tiempo Va a ser un juego Triple A Ciso Sí Es claro que Va a estar bueno Y pues bueno El siguiente título Que estamos aquí mostrando En el stream Es el Horizon Es el Horizon 2 Yo iba a decir Si yo creo Pero no Es el ¿Cómo se llama? El Forbidden Forbidden algo Pero es el nuevo juego De Horizon Y la neta Está bien perro Me da ganas de volver a jugar El 1 El 1 El 1 Jugué nada más Dos misiones De esa madre Porque Fue cuando vendí Mi play Entonces no sabía decir ¿Cómo está el 1? Pero nada más El Ray Tracing Ahí sí se ve En ese juego Bien cabrón El sombreado De todas las cosas Güey La luz ¿Cómo entra? Por ejemplo En esa parte Donde están los árboles ¿Cómo entra la luz? Uy chido Sí Sí, sí, sí Se ve perro O sea No sé qué pedo Con el juego Ni me acuerdo mucho De la historia Güey Del Horizon Porque en ese entonces Cuando salió el Horizon Salió también El Breath of the Wild Creo que salió Como unos dos días De diferencia Y pues güey Claramente Todo el mundo Se empezó a jugar El Breath of the Wild ¿No? Y el Horizon Lo agarré ya como Medio encaminado Pero la neta El Horizon Tiene algo Muy, muy, muy Chingón Que es de exploración La manera De endosmar Todas las máquinas Agarrar como las partes Y todo No sé güey Hubo algo Del universo De Horizon Que me ultra encantó Y pues Se volvió como ya Una mascota Bueno no mascota Pues un personaje Pues icónico ¿No? De Playstation Y pues qué chingón Que ya salió el 2 Bueno lo van a estar lanzando Y este sí dicen Que va a salir Para este año Y Ah bueno no Espérate No, no, no No dijeron nada De la fecha De lanzamiento De este juego Y la gente Güey pues o sea Hubiera estado chingón Que dijeran De que pues Aquí está ¿No? Pase para este Lanzamiento Que dijeran Este Holiday 2020 Pero No No hubo nada Y Digo Puede ser que sea Ese tipo de juegos Que sale Hasta como dentro De dos años ¿No? No sabemos O un año Hubiera estado increíble Saber que Que sale de lanzamiento Porque entonces Sí güey Entonces sí Este Va a ser La compra Casi obligatoria Pues de De la De la consola Aún no sabemos Igual puede ser El as bajo la manga ¿No? De Playstation Quedarse calladitos Hasta que Pues nada Pues fecha de lanzamiento Y todo Y Es la Es la compra obligatoria ¿No? Para el Play Bueno Mi problema con este juego Es que el primero O sea Se ve muy interesante El como Juntaban como Las máquinas Y como Un poco ¿Sabes? O sea No era como un Tipo Juego En el que estuvieras Como en el futuro O algo así O sea La temática interesante Era de que tú eras Como O sea Tú no tenías Por así decir Mucha tecnología Y te enfrentabas A animales Y a todo esto Más robótico Sí Entonces la temática Era interesante O sea Porque a muchos Le llamó la atención Y ah Se ve aterro eso ¿No? Y creo que En este dos Pues o sea No siento que tengan Mucho que ofrecerte O sea Sí Eso también es cierto Si acaso Te pueden ofrecer A lo mejor Más diversidad de animales Más biomas O mejor gráfica Pero o sea ¿Qué más pueden hacer? Con el uno Creo que acabaron De sorprender Y hacer La segunda parte No está mal Pero Pues ojalá Traigan algo mejor Que nomás Expander como Animales Tecnología Biomas Sí O sea No puede ser Más porque Ah pues tenemos La excusa De sacar el 2 Podemos exprimir La franquicia O sea Claro Tienen que tener Algo pues interesante Hypea el hecho De que haya mostrado El Horizon 2 Chingón y todo Era necesario Pero pues bueno Ahora hace falta Que nos vendas el juego ¿No? O sea Ya tienen nuestro Pues interés Ahora pues ver Porque si no Cuando salga O sea Va a ser de esos juegos Que muera como A la semana Que se lo pasan Y ya se va a morir Y ya nadie lo va a pelar Entonces Lo tienen que vender bien Tienen que decir Ah no mames Tengo que regresar ¿Pero consideras Que el Horizon Es una Es un juego Vende consolas No vende consolas Pero Tal vez Haga la importancia O ponga Un poquito más De peso En decir Bueno pues Si salió El Play 5 ¿Qué juegos Puedo jugar Que no pueda jugar En el 4 Esa es la pregunta Que los que se van a hacer Cuando vayan a comprar La consola Si decir o no Entonces Creo que por ahí Va la La pregunta ¿No? O sea De que pues ¿Qué más puedo jugar Que no pueda jugar En el 4? Ah pues Está el Horizon Ok Puede ser que Tome interés Pero aún no O sea De entrada Pues tenemos El Spiderman ¿Podrá ser esa La entrada A que compres El de Play 5? No lo sé Será también De que ya está El GTA 5 Lo dudo mucho Los demás juegos Third party Que también puedes jugar En la antigua generación Harán Que lo quieras comprar Lo dudo un chingo Horizon Si no está de lanzamiento Pues Puta güey Creo que si puede ser Casi mortal güey No sé Que Que no Que no quieras comprar La consola güey O sea Fuera de fanboy Si fuera de tener El hype de tener La nueva consola O sea Verlo por necesidad güey Y si no No existe Pues entonces No la vas a comprar güey Así Así de simple Es como veo las cosas O sea Yo ahorita ya pues Hablando después De lo de Horizon Entrando pues Al tema aquí De la De la consola Y eso porque Ya podemos entrar Al tema este De De ver que pedo ¿No? O sea Eh En cuestión como de Ustedes Si tuvieran el dinero güey Hoy por hoy Se compraran la consola Sabiendo la información Que hay ahorita No güey A menos yo no No Yo te voy a decir ¿Por qué? Lo hemos visto En generaciones Desde la 360 Los primeros Los primeros dos años Primero que nada Las consolas Fallan Pero fallan Así a lo estúpido A tal grado Que quedan casi Inservibles O inservibles Por ejemplo Por ejemplo El 360 Al principio Si no me equivoco Salían los Los anillos rojos De putazo Del Play 3 Creo que a esa madre Nunca se le abría La bandeja No se le abría La bandeja Del Play 4 Ya ves que estaba La luz azul Un pedo así De la muerte Del Xbox One Si no mal recuerdo Ya ves que Lo que fallaba De esa madre Era sobre los juegos Que tenías que A huevo tener internet Entonces Se tardaron bastante tiempo En mejorar todo eso En cambiar un buen de cosas Entonces no siento Que sea como Si sale este año No siento que vaya a comprar Yo un Xbox One O una Play 5 Porque siempre Traen algo Así que fallan Y eso pues Eso no le quita puntos Lo chido ya cuando Lleva no se Dos años en el mercado Y hay buenas reseñas Buenas reviews Entonces ya cuando Tu tomas la decisión De sabes que Voy a comprar esa consola Porque en primera Ya hay mas catálogo De juegos Segunda wey Ya no tiene las fallas Como las que hubo Al inicio Suponer Y ya Ya con eso Tu te vas a comprar Ahora si que Pues la consola Pero yo nunca he sido De Day One En consolas O juegos Creo que juegos Tampoco Siempre espero Como que un mes Entonces esa es mi Mi idea Si quieres o no La retroalimentación Si ayuda un buen A las consolas Eso si Entonces Comprar O sea como el primero Que te salga con fallas O que no tengas muchos juegos Si afecta un poco Bastante Tú te lo comprarías Astro No Por el simple hecho Del catálogo de juegos Y lo mismo que decía Oliver Realmente la consola Apenas está saliendo Pruebas Que se le hayan hecho Así literalmente O un pequeño estudio Que digas Se las vamos a entregar A las primeras mil personas Para hacer pruebas Y que le estén dando Así al máximo Así como uno le da Que nomás sale la consola Que se termina calentando Que el cable se jode Que la batería no dura Pendejasas Entonces realmente Yo esperaría Primero a que vayan Arreglando esos detalles Y yo Esperaría incluso Hasta dos años Ya cuando saquen La siguiente línea De producción En la cual yo pueda decir No pues al menos Ya está un poco Más mejoradita El catálogo de juegos Ya es un poco más grande Entonces ahí yo diría Si vale la pena comprarla Ahora ¿Cuál elegiría? Eso es otro punto Depende de cómo se va Desarrollando Sí, sí, sí Ahora vamos a leer Incluso aquí La raza que dicen A ver el Niyoken Mira vende consolas De Play 5 O tiene que ser Uncharted 5 O sacar un igual de perro Yo estoy de acuerdo Con Oliver Porque en verdad Yo no compraría En Launch World War Yo me esperaría A que salga el Play 5 Slim O algo así Kylie Yo en mi opinión Si sale algo nuevo Va a haber errores Y probablemente Mejor esperar unos 5 años No mames Es demasiado tiempo Para bajar el precio Y baja el riesgo De los errores Les pediría 3 o 4 meses Para ver cómo andan las personas Yo también siento que Bueno, 3 o 4 meses Es a lo mejor un poquito Pero Sí esperaría Un poquito Un poquito más A ver qué pedo Dice Pero cada vez Las consolas Son como Los celulares Salen más frágiles Eso sí Para que Quieras reemplazarle Todo Muy futuristas Y modernos Pero es más frágil Y más Mamona la consola Que no aguanta nada Este Pues en fin Eso es ahorita Lo que Lo que nos están diciendo Pues de la consola Y sí O sea Si yo me estuviera preguntando Si voy a comprar La consola O no Pues Hasta ahorita No En primera Por la economía Pero si tuviera el bar O sea Esa es la pregunta hipotética La pregunta hipotética Si tuviera este dinero La comprarías Pues O sea Ponle tú que sí Porque si el dinero O sea Lo tuviera ahí Pues chinga Sumada La compraría Pero Compra inteligente Pues No lo sé Este Depende también De los juegos Que salgan No sé Si nada más Va a estar el Siento que La conferencia Estuvo chingona Pero No me terminó De vender la consola Yo esperaba Que sí me terminara De vender la consola Por los juegos Que iban a mostrar Y todo Pero no hay fechas De lanzamiento Y eso es súper importante O sea Que no sabemos Cuándo van a salir Y cuál va a ser El line up O los juegos Que van a salir De lanzamiento Para Para el play 5 Pues Inexistente Pues yo siento Que hace falta Un poquito más De Información Que la van a dar Imagino que Alrededor de Pues no sé Si en agosto O cuándo Que se va a acercar A la fecha Pero sinceramente Pues no No sé Si me la La comparía Claramente Mi decisión Si estoy entre Xbox One O este O la O la play nueva Pues Soy más del lado De De playstation Pues simple hecho De que ya tengo Una pc Y puedo jugarlo De xbox Acá En la pc Pero Y en cuestión De De si se compran La de con disco O la de digital Ustedes Que elegirían Yo elegiría La de sin disco Porque Es que O sea Como el típico Típico argumento Que te ponen Es que luego Te da más Feels cuando compras El disco Pero antes En el disco Venía la cajita Y te venía un manual Te venía O sea Algo que te hacía O sea Como especial No compré en cajita Y cuando lo compras Ahora nomás Te viene el disco Y ya no viene Nada mal Entonces O sea Es como que Para que salga De mi casa A lo mejor Lo descargo Y ya Entonces yo Compraría solo La digital De hecho Creo que O sea Igual digital Pero No sé Siento que ayudas Más como Voy a verme Muy mamón Pero ayudas Más al ambiente Ayudas a tu Capera Porque te va a salir Más barato Y Lo salgo chido O sea Creo que Cuando vas a comprar Algo físico Sería una edición especial ¿Sabes? Sí No el juego No el juego así como Vamos a suponer El Call of Duty 2020 El juego nada más Y es como Verga No me convendría Comprarlo en físico Aparte de que ya ves que Comprar físicos Ahorita No mames El The Last of Us Que va a salir O ya salió No sé 1800 En Amazon El puro juego Sin una edición Y nada Pero te vienes El puto dólar No te vienes El dólar Estoy como No me está jodiendo Que igual O sea No sé Desconozco Habrá que checarlo Es que Eso es importante También Es un tema También medio aparte Pero también va De la mano De los digitales O sea En la tienda Digital Sigue costando 60 dólares O sea No es como De que lo aumentaron 61 o 62 El juego vale 60 A como este tipo de cambio Es el pedo Pero Pues no sé O sea Igual sale más barato Comprarlo en digital Pero bueno La razón por la que Yo lo quise Pues En ¿Cómo se llama? En físico Era para recuperar Mi dinero Y venderlo Y la chingada Pero En fin De hecho Ese es uno de los valores Que Que tienes Con la consola Que lee discos Pues yo tengo La La playstation La que diga La xbox O digital Y a veces O sea Yo si veo Por ejemplo Un descuento No sé De que veo algo En best boy Veo algo En game planet Y veo El descuento Pues ahí En el juego digital En el Que diga En el juego físico Y no lo puedo comprar Porque pues No lo va a leer El xbox Entonces siento Que es bueno Tener la La opción De tenerlo Pues con el disco Y O sea El lector de discos No sabes Cuando te va a caer Algún ofertón O si un compa Dice Ah wey Te presto Este El juego cabrón Que ya casi no pasa eso Wey Ya casi no pasa lo de Ah wey Me pruebas el juego Yo me acuerdo que en la primaria Pues Era muy normal Pero ahorita ya como que En ese tiempo ya no se usa mucho Eso de prestar los discos Ya es más como Wey pues te comparto la cuenta Y ya lo tenemos los dos En lo libre Si se ve más bonita En la consola Pero yo si me iría Si fuera con la PS5 Yo si me iría por el físico El digital Si el tengo mío En primer lugar Tienes que tener Un muy muy buen internet Como para poder estar En la consola En primer lugar Y en segunda Yo siento que El mismo hecho Que sea un poco más barata Me da indicios Por lo menos Para empezar a comprarla De que puede tener Muchos fallos En cuanto a la red Es lo que yo me iría Entonces prefiero Quedarme con el físico Si o si Ok Y si realmente Ya no puedo comprar Los juegos En físico O algo Por lo general Incluso hasta se pueden rentar Todavía hay lugares Donde te rentan los juegos Entonces yo no le vería Tanto problema al físico Si Yo también como que Estoy como del lado De neta Si comprar O sea me gusta más El diseño del digital Pero Si me iría más Por el lado O sea económico A la larga Tener el Este El disco Porque yo soy mucho de A lo mejor No me quiero invertir Toda la pasta En este juego Que nada más Me lo va a pasar una vez Entonces lo compro Eh Y luego lo vendo Y ya O sea y así ya Pues me recupero el dinero Pierdo poquito Pero pues no recupero Y Y ya básicamente Que pues es una rotación De dinero que tienes ahí Porque la verdad pues Es como el que diga Ay pues es que no tienes amor A los juegos Los vendiste Pues güey Si ya no necesité Pues a Que pendejada Tenerle amor A un objeto Güey O sea siento que Pues está bien Primero pues No sé tu dinero No hay tu capacidad De comprar los juegos Güey Pero Hay gente que pues Lo Lo que se lo compraría Güey Por la nostalgia De los discos Y lo que fuera Güey Pero la neta Pues yo lo compraría Nada más por Por eso Por economizar Un poquito más Eh Pero pues bueno Creo que a final de cuentas Es decisión de cada quien Hay varias versiones De De la consola Probablemente Incluso no sabemos Si la memoria interna Vaya a ser Este Una variante En las En las Este En las consolas Imagínate que La de La de disco Trajera No sé güey Un terabyte Y la de Digital tuviera Dos terabytes ¿Crees que eso cambiara También la La conversación? Sí Yo siento que esto Era más cabrón ¿No? Dices tú güey Pues entonces mejor O sea a lo mejor Y valen lo mismo Las dos Y siento que ese puede ser Un punto bien cabrón Que las consolas Esas pueden bajar Pueden costar lo mismo O sea digamos 500 dólares Y 500 dólares Pero una trae el disco El lector de discos Y trae un terabyte De memoria Y el otro trae Dos terabytes de memoria Pero así completamente Digital Entonces güey Pues ¿Qué es lo que valoras más? Al final de cuentas Es lo mismo Y te pueden una balanza Bien cabrona ¿No? No son pendejos Los de Los de Playstation O sea Esa balanza Y les digo Pues va a ver Piénsalo No sé Esa balanza Se vería igual Un poco descompensado Por el mismo hecho Que como vas a tener Los juegos en digital Obviamente te va a comer Más memoria Entonces A la larga Esos dos teras Como que ya no los vas a ver Tanto Tal vez la diferencia Va a ser de Que se lleva Unos 500 gigas Entonces No sé Es que La importancia De ahí ¿Cómo lo van a manejar? Es que ahí No va a ser tanto La importancia Si te fijas ahorita Ya lo que hacen O sea Si te compras un juego físico Lo pones Y se instala O sea Ya no necesitas el disco El disco Nada más necesitas tenerlo adentro Para que reconoce Que tienes la licencia Que es tuya Porque el juego No está agarrado A tu cuerpo Ajá Lo tienes que instalar Para que sea más rápido La lectura Este Del disco duro interno A que sea el disco Pues o sea Como antes Antes sí Leían los juegos Con el disco Y ahorita ya se lee Dentro de la memoria interna Entonces No importa Si tienes El disco Aún así Se tiene que instalar Entonces Ese creo que factor No importa tanto De que Tengo el disco Físico Pues lo pongo Ya No va a requerir Tanta memoria Al contrario Va a ser lo mismo Entonces Pues no sé Siento que es una preferencia Y yo creo Es más Estoy casi Hasta dispuesto A decirles Que costaría lo mismo Únicamente Que para ponerle Un poquito El contraste Ah No tiene lector de discos Bueno le vamos a poner Un tera más De memoria Y ya Tú sabes que compras Nosotros no le perdemos Ni nada Sigue el mismo precio Y pues ya Siento que sería Una estrategia Medio cagada O tal vez no O tal vez sí Dividir el segmento Y decir Bueno sabes qué Vamos a poner una más accesible Y una más Este Carita Quién sabe O sea Está Está interesante Pero bueno Ya para cerrar Casi casi El tema este De la conferencia Qué calificación Le dan A esta conferencia Yo he escuchado Varios güeyes Ahorita que estaba Cenando y todo Estaba viendo podcast De que bueno Mames Fue la mejor conferencia Que hemos tenido En años Cabrón No sé qué Ya saben Fanboys y todo Pero Pues qué ustedes Qué le dan A esta conferencia Con qué se van Después de Este día De hype Yo le pongo Yo le iba a dar Un 7-5 Pero A Chile Le iba a dar Un 7-5 Porque De únicos juegos La neta de juegos Se quedaron cortos Pero le doy El 8 Porque me mostraron La consola Eso Habla chido De lo que está Haciendo Sony Xbox ha presentado Una parte Y Sony se arriesgó Y dijo Sabes qué Ahora me toca Es mi turno Y se las mostró Y eso Habla bastante bien De las relaciones Públicas Vamos a decirlo Ok Sí Yo estoy casi igual Yo le iba a poner Un 8-5 Pero Le puse el 9 Porque mostraron La consola Ok Creo que le faltaron Juegos buenos A lo mejor Un Crash Como decía Oliver Un GTA 6 A lo mejor No que saliera este año Pero que lo anunciaran O algo Para darle el 10 Pero Un 9 Está bien Ok Astro Uff No va a sonar No sé cómo decirlo Pero yo sí le pondría Un 6 Un 6 Sí me emocionó Sí Y lo voy a explicar Me emocionó La consola O sea se ve mamón Y toda la cosa Pero yo siento que A la conferencia Como tal Le faltó Un poco más De definición Un poco más De De ¿Cómo decirlo? De que fueran Un poco más directo Con las fechas De lanzamiento De ciertos juegos Al igual Como de la consola Porque en la conferencia No te lo dijeron Pero se supone Que ya está confirmado Que va a salir Para finales De este año Junto con lo de Spider-Man Cosa que tuvieron Que haber dicho En la conferencia Como para decir Ah no jodas Ya tengo que empezar A guardar dinero O algo así Porque varias personas Del círculo Del millón Por ejemplo Que estuvieron Viendo el directo Por lo menos Unos Que se yo Unos 400 mil Son bien adictos Y se ponen a investigar El resto Se queda ahí Dice Ah que chingodón Estos juegos Y toda la onda Pero no saben Hasta cuando va a salir La consola Y lo que No mucho me gustó Es que Yo no tengo Nada de contra De los Estudios indies Pero yo siento Que sobraron Muchos juegos Estudios indies Yo siento que Hubieron tirado Una segunda Exclusiva parte De Horizon Como para decir Ah no La generación que se viene Viene fuerte Viene chingona Y toda la onda A diferencia Que Xbox Xbox Tal vez no ha dado Mucha información Y todo Pero las pocas Cosas que te ha tirado Ha sido La que o de Oh la verga Se ve que va a estar Buenísimo Entonces yo si le podría Dar un 6 Por esa falta De De Definición En cuanto a Los A las fechas De lanzamiento Porque Fueron pocos Los que te dijeron Una fecha exacta Como 2 o 3 Creo Y el resto Te decía Una temporada Pero de ahí El resto de juegos No te ha hecho Fecha de lanzamiento Y nada Y Pues si Yo le pondría 6 más que nada Por eso Porque la consola Está chingona Y todo Pero Si dejo de un lado Ese fanboy Que tengo Por la Playstation Yo si Digo 6 Así tal cual Es importante Lo que ahorita Está diciendo Y el Vic Y también estoy De acuerdo En eso Un poco Dice Pienso que Algunos juegos No se los enseñaron El release date Es porque Les dan miedo Equivocarse Por lo que está pasando Del COVID Si puede ser Pero Al final del día Yo creo Que No lo dijeron Y es por estrategia Porque Se viene La conferencia De Xbox En julio Y Lo que ha sido Playstation y Xbox Han estado Muy muy cerquita Y muy así De que A ver cabrón Quien suelta primero La información Que pasa después Y todo eso Han estado como que Peleando a ver Quien Si se fijan Ahorita no hay precio De ninguna de las dos Y es porque Para ver Quien suelta primero El putazo Porque nadie quiere ser El primero que diga Cuesta tanto El otro No importa Pero le va a bajar 50 dólares Con tal De vender Más consolas O sea A ellos no les importa Perder ahorita Digamos Un poquito de inversión Y sabes que Vamos a sacarle pérdida A los primeros dos años Pero luego Vamos a recuperar Porque tenemos Toda la fanbase Entonces ahorita Siento que Fue una conferencia Un poquito interesante Por parte de Playstation De no decir Nada Claro Les costó Porque les sigue costando Y también me imagino Que le va a costar Xbox El siguiente mes Al no dar fechas De nada Porque siento que va a ser La misma situación O tal vez diferente Porque se va a sacar Un poquito más A la fecha Que dicen ellos Que se van a lanzar Todas las cosas No siento que sea Por el COVID Pero siento que es Por todo el pleito Y toda la competencia Que se va a empezar a hacer Porque pues Realmente nadie sabe Cuando se va A lanzar esto Y pues si Está ojete El hecho de que No haya ninguna Release date O sea Absolutamente ninguna Creo que no hubo nada Más que como pues Por ahí más o menos Nadie sabe Específicamente Que ya sale Pero en cuestión De los juegos Creo que hubo Bastantes juegos No todos eran indies La mayoría si era Pero los que eran indies Aún así como que Había unos rescatables Que estaban chingones No me acuerdo O sea Es el de Kena Este El de Fragmata Que pues Es un juego Que está Este Para largo Que otro indie Que se puede ver por ahí Güey Bueno El de Returnal Creo que no era indie Pero tiene como Este Creo que es doble A No sé cómo se llama Este tipo de juegos Creo que es doble A El de Triple A El Project Atia También El Project Atia Hubo que Uno que se parecía Como a Legend of Zelda Ah bueno Era el Kena O sea Hubo varios que Si estaban chidos A lo mejor No eran de los juegos Que tú esperabas Pero si estoy de acuerdo Güey El hecho de que Necesitábamos Por ejemplo A lo mejor Dos exclusivas más De Sony Pero O sea Tochas Pues algo así Cabrón Que dijeras tú O sea Algo tipo Uncharted Algo de ese calibre Pues no O sea No nada más El Horizon No nada más Spider-Man Que sí Güey Son dos Dos franquicias Cabronas Pero siento que Hizo falta A lo mejor Una Con una más Güey Hubiera así O sea es que Ya con eso Cerramos Para decir Chido Que sí Güey Hacen falta Desarrollar Y más cosas Acaban ahorita De lanzar El The Last of Us 2 Que seguramente También van a decir Que va a estar Este O sea Ya compraron El The Last of Us 2 Para el Play 4 Te lo van a tener gratis A lo mejor Para el Play 5 O sea También va a ser Ese tipo de estrategias Pues que no No va a faltar Este Pero bueno Yo voy a la conferencia En sí Le doy Un 8.5 Porque Y lo elevé Creo yo Porque Güey Mostraron La consola Güey Según esto Habían dicho Que no iban a mostrar La consola Lo habían dicho En el blog Que no iban a mostrar Nada Pero era necesario Mostrarla Güey Y que bueno Que la mostraron Porque abre la La conversación Más chingona Está todo muy fresco Y la verdad Pues estoy emocionado Por el futuro De Playstation Pero ahora Ya para cerrar Este tema Con la pregunta Final Que creen ustedes Que necesita Hacer Xbox Para Superar Ahorita Lo que lleva Este Playstation Hablando De que lo único Que siento yo Que tiene de ventaja Xbox Bueno No lo único Ya lo he comentado El hecho De que tiene El ecosistema Que Se supone Que ya va a ser Retrocompatible Todo Xbox Xbox One S Xbox One X Y el Series X Van a compartir Los mismos juegos Y también dentro De la PC Eso es súper importante Súper chingón Güey El hecho Que también Tienen Game Pass Y el hecho De que pues Creo que nada más Por 2 Teraflops Es mucho más fuerte Güey El Xbox Pero No importa Güey Que sea por 2 Teraflops Más fuerte Güey O sea A lo mejor Ni siquiera Vas a notar Esos 2 Teraflops Te lo juro Que no los vas a notar Güey Aparte que el juego Va a ser el mismo Para todos Güey Los que lo van a notar A lo mejor Van a ser los únicos Los PC Gamers Güey O a lo mejor Si tienes demasiadas texturas Muy chingonas Muy chingonas Lo vas a notar Pero te aseguro Que no lo vas a notar Güey Entonces Para mí Eso no es algo Cabrón de ventaja Que pueda tener Xbox Pero pues algo Ahí si le quiere anotar Pues ahí va Un puntito más Güey Y lo único De Halo Güey Uf bro O sea Quieras o no Va a destronar Cabrón A Play ¿Por qué? Porque Halo Es el juego El juego que vende Consolas Es un juego Que vende Consolas He mostrado No sé Algo de GTA En Play O algo No sé De Tal vez Crash Güey O un God of War Pero que es muy temprano Tal vez Ahí Pues si Hubiera dicho Nah Está cabrón Que pueda Ganarle a Xbox Porque Es que Son sus cartas fuertes Güey Y la neta Si les sirve un buen Sí Pero de Digamos De Halo ¿Tú que necesitas De algo de Halo? O sea Necesitas nada más Ver el gameplay Y ya güey ¿Te conformas Con el gameplay? ¿O Cómo tú quieres Que sea el Halo Güey? Un gameplay Güey Y un release date Con eso güey Con eso te das Para decir ya Sí O sea Obviamente Pues Con cada Juego sacan Sus ediciones Creo que A mí es lo que Me vendería En Xbox Pero Como que ahorita No tengo ganas de Xbox Ok Es mi chifro A ver ¿Qué más puede decir? ¿Qué esperan? ¿O qué quieren De la conferencia de Xbox? Siento que Ahorita La única O sea Lo que nos Tienen entendido La única Carta fuerte De Xbox Es Halo O sea No se habla Más de otra cosa No se espera La conferencia de Xbox Más que por Halo Entonces Más aparte De que muestren Un gameplay O algo Tiene que ser bueno O sea Tiene que agradar A la gente Porque Si te muestran Algo así como Que va Carrilado A lo que fue Un Halo 4 Un Halo 5 Que la gente A mucha gente No le gustó O sea La gente va a decir No voy a comprar La consola Porque se ve feo El Halo Pero si te muestran Así Lo que estoy haciendo Hasta ahorita Es Xbox Demuestrar poco a poco De que la gente Se emocione Y hacer una expectativa Puede ser bueno Y malo Porque O sea Hace que la gente Espere mucho de ti ¿No? Pero al hacer eso O sea Tienes que Satisfacer a muchísima gente Entonces Siento que Xbox Siento yo Lo va a hacer bien Yo soy de los que piensan Que Halo Infinite Si va a jalar chido Si va a emocionar En su conferencia Pero siento que Para que Microsoft Se ponga adelante De Playstation Necesita mostrar juegos Más allá de Halo O sea Y siento yo Que tienen unos juegos Ahí triple A Guardadillos Siento yo Que no te han querido mostrar Y siento que Los van a soltar en julio Ojalá sea así Y ojalá que Halo Cumpla las expectativas Que viene diciendo Porque lo que se ve Si las va a cumplir Si mon Astro Pues yo igual Es que la Ahorita La única carta fuerte Y la mejor carta Que tiene Xbox Es el Halo Y realmente Yo quedaría satisfecho Y yo diría Ah no se ve chingón La Xbox O la conferencia De Xbox Si me mostraran Un gameplay Aunque sea de 5 minutos Para que me expliquen Cómo va a ser la dinámica O cómo va a ser la función Con respecto al juego Hacia la sensación Del jugador Por medio del control El cómo va a ir funcionando Toda esta dinámica El cómo va a ir corriendo El juego Una release date Es muy difícil Que la vayan a soltar La verdad Es muy difícil Pero No sé Incluso Así Con ojos Esperanzadores Si se puede decir Yo Si fuera Xbox Si realmente Yo quiero vender Esta consola Con la exclusiva De Halo Como para decir Aquí tienen el juego De una vez Con la consola Se lo pueden llevar No sé Hacer tal vez Una especie Como Final Fantasy De darte una demo Aunque sea de 10 15 Hasta 20 Minutos De lo que sería El nuevo Halo Como para decir Si necesito comprar La consola Para jugarlo Porque solo este ratito Que lo jugué Me envició Y yo digo Que con esa Esa misma carta La pueden jugar De muchas maneras Si yo lo que creo Que puede pasar Aquí en esta Conferencia de Xbox O sea Estoy emocionado Por la conferencia Porque wey Pues van a mostrar Nuevos juegos No quieras o no Siempre ver una conferencia Da un chingo de ilusión Y todo La verdad No estoy yo emocionado Por la nueva Consola de Xbox Yo nada más estoy emocionado Por lo nuevo Que vamos a mostrar Porque al final de cuentas Tengo una PC También tengo un Xbox One El Old Digital Pero prefiero jugarlos En la En la En la PC De cualquier manera Pues wey Tengo Si sale El Halo Infinite Que chingón Lo voy a poder jugar Y bien perro Pero eso no me va a hacer Comprar una nueva Consola Siento que Ahorita Xbox Tiene nada más La ventaja De que el hecho De hacernos también Convertirnos en PC Gamers Incrementar ese ecosistema Que tienen De PC Retrocompatibilidad Y todo Que estamos Todos juntos Eso Este Es el win Más cabrón Que tiene Xbox Y gana más Territorio Por eso En cuestión de juegos Pues si wey O sea Han adquirido Muchísimos estudios Pero Pues como dicen Wey No se ha visto Nada de Juegos Ni nada Que posiblemente Puede ser que los Vayan a mostrar Ahorita En la otra conferencia Espero que sean chingones Y no como estaba diciendo Aquí también el Vic Que en la conferencia Anterior Del Inside Xbox Que estuvo Pues terrible Era básicamente Nada más Para mostrar El Assassin's Creed Valhalla O sea Nada más Fue eso Y que iban a mostrar El gameplay Del Valhalla Y no mostraron Un gameplay Entonces Fue algo Pues pésimo O sea Un estupo publicitario Pues terrible Wey Que te queda mal sabor De boca Para la siguiente conferencia Pero pues O sea Ya esto Ya es Completamente Wey Se necesita ver El gameplay De Halo Corriendo Por metiendo A lo mejor Una beta abierta Para todos A lo mejor No sé Entrando septiembre Sabes que va a estar Una beta abierta En septiembre Para el Halo Vamos a estar probando Los servidores Vamos a estar probando Todo eso Eso De ahí un chingo De hype Y eso Wey Aumentaré La plática Para que Wey Pues quieras Estar emocionado Por Halo Viendo Que pedo Que sea Una historia Muy chingona Enfocado A una campaña Muy perra Porque Halo Siento que Lo fuerte También de Halo Es una campaña Perra Y aparte Un multijugador Que sea Fresquísimo Pues ahorita Como se ha visto Todo Este como Warzone Como Fortnite Ahorita no tanto Pues pero Quien está actualizando Las cosas Que no sea algo Tan 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 tedioso Pues sino que sea Más abierto Y que no muestran Más de Gears of War Porque ya Bueno por lo menos Yo ya estoy muy harto Del Gears of War Ya yo tuve suficiente Acabando de sacar Un juego nuevo El Tactics Y la neta No jaló Este bueno Por lo menos Yo no he escuchado nada Creo que se murió Como al Las 24 horas Que lo lanzaron Y Wey pues O sea necesitamos sacar Más Más este Por ejemplo Todo Ellos tienen Las Las La IP De Que diga Todas las licencias De Rare Lo que es Banjo-Kazooie O sea wey Si sacan Un Banjo-Kazooie Nuevo La La rompen Wey O sea La rompen En ese mismo Momento Estoy seguro Que lo pueden hacer Si sacan Un Banjo-Kazooie Yo Esas mis esperanzas No tengo más Información De Xbox O sea Por ahí Yo ya estoy como Desconectado Pues casi Del mundo de Xbox Pero Nos pueden sorprender Con otras cosas Si Pero Lo único que yo Pidiera es Un buen gameplay De Halo Que se veía Súper fresco Y Y más O sea que no toda la apuesta Sea Halo Wey Sino que sea más cosas O Cuphead Como dicen aquí también Este Elvick Si es cierto O sea Me habían prometido De hecho quedó pendiente Por ahí un DLC De Cuphead Y Puede funcionar A lo mejor una expansión Más grande Si me ocurre Pues eso Pero que ya dejen Tanto los juegos muertos O sea Hubo muchas Toda esta generación De Xbox Hubo muchas oportunidades Muertas Crackdown 3 O sea Dejaron suficiente Tirado Y Pues bueno Nada más eso Igual también espero que El nuevo Hellblade Muestre más gameplay De eso Estuviera súper súper fresco No sé si va a ser exclusivo De Xbox O O no Pero a como sea Pues ellos son los que tienen que mostrar El El Hellblade Y espero un chingo Del Hellblade Y pues Ya O sea De release date No sé si van a mostrar Pues Algo Estuviera chido Pero no Creo que lo vayan a hacer Probablemente más adelante Pero Pues sí Básicamente Es lo que Estamos esperando No hay Fecha ahorita De lanzamiento Pero Pues bueno Yo creo que hasta aquí Vamos a dejar El El Pepicast No sé si aquí en el chat Nos pueden poner Qué les gustaría Y también los comentarios Aquí de YouTube Porque creo que lo voy a subir Para YouTube Este Qué es lo que les gustaría Que habláramos En el siguiente episodio Porque pues No sé cuándo va a ser No les digo La siguiente semana No sé si va a ser Cada dos semanas Eh Digo a ver qué pedo ¿No? Pero pues De qué más les gustaría Que platicáramos Porque ahorita fue algo Bastante largo Y tocho pues Que era el El evento de PlayStation Para iniciar Pero pues la neta Yo me quedo sin ideas Güey Yo no sé qué De qué vamos a seguir hablando Si queremos hacer el podcast Entonces Si les gustaría Este Pues algo Si les gustó Este tipo de ideas Pues Y quiere que se siga haciendo El Pepecast Pues Lo podemos Renacer de las cenizas O tan solo Nada más Platicar Pues que Crearlo a lo mejor Un contenido diferente Pues también Para los streams Igual no sé si ustedes Este No sé Oliver George O Astro Que Algo que propongan Güey Dice Güey Planeta Yo quiero que También hablar de esta mamada Güey De lo que sea Porque ahorita pues Casi no hay mucho De qué hablar Güey Pero igual De qué podríamos platicar Pues ahorita es que Se llama La Summer Summerfest Que son como Las conferencias Que no viste en E3 Güey Las vas a ver ahorita Ya en tu casa Pues Es como el E3 All digital Simón Entonces Estaría chido ver Qué conferencias Podemos ver Y ya después Pues estar como A Eh Puta madre Estro Se murió Sobre expansiones De juegos La nueva season De Call of Duty Lo que trae Lo chido Lo disfrutable Este Eventos que vengan Güey De cualquier juego Este Bueno Y por ejemplo Ya viene el DLC De Minecraft Dungeon Entonces Eso estaría chido Ok O sea algo así como Digamos Las novedades ¿No? Del gaming Anotarlas Y hablar lo mejor De lo que De lo que se está hablando O sea Pero pues A lo mejor Estaría también Estar bueno Ver como una serie A lo mejor Que cree como un debate Para Venir aquí Ah pues yo opino Que el final Significó esto Y tú dices algo más O sea me gustaría Porque si hay series Muy buenas De las que se puede Debatir Y querían que fuera Exclusivamente de gaming O también de Otras pendejadas De la vida No O sea O sea Bueno A mi parece Que no solo nos Cerramos Como a los juegos Sino Series Películas Hasta Cosas No sé Que pasan No sé Podríamos hasta hablar De lo que pasó En Estados Unidos O sea Del COVID Del COVID Del COVID Del Del líquido De las rodillas Creo que hablar Sobre esos temas Aquí Es demasiado Complicado Ya es como Twitch Entonces A lo mejor Como cosas de la vida Tal vez Un estilo De consultorio Consejos Y tips Si podremos Armar Si Digo La Picaz No puede ser Nada más exclusivo También de Gaming Estuviera chido Pero a lo mejor Un episodio Que no haya Nada de que hablar Pues si Dijéramos Que bueno Ahora si vamos A hablar De tal pendejada No sé Habrá que Verlo Habrá que Discutirlo Pero Pues si Yo creo que a medida Que vaya pasando Todo esto Y la Retroalimentación De la raza Pues ya lo Podríamos Ir manejando Pero bueno Hasta aquí amigos Dejamos El El primer Episodio Del Pepecast Espero que no sea El último Pues gracias por acompañarme Astro Gracias por acompañarnos Acá también George Y Oliver Esperemos que Este se pueda hacer La siguiente semana No sé si mismo día O no Pero pues hasta aquí Este pues les dejamos El primer episodio Y pues nos vemos Hasta la próxima semana Tal vez amigos Paz hermanos Chao Dice Chao Saludos Chao ¡Gracias!